Ya. Miriam, ¿Cómo estás? Bendiciones. Aquí está mi invitada, la profeta Miriam, que ahora vamos a seguir con el tercer video, que es un video que va a ser de mucha bendición, porque ella nos va a traer la palabra como el espíritu tanto empezó a avivar aquella llama que se había, no se había apagado, pero sí se había hecho chiquita por todos los, por todo lo que ella les ha contado de lo que, de lo que pasó. Entonces, Miriam, mi invitada Miriam, profeta Miriam, aquí está la cámara para que empieces con ese bello testimonio que será de bendición para todo aquel que la escuche. Amén, hermana, gracias, este, bendiciones y saludos para todos los que nos ven y nos escuchan, bendiciones para todos, este, pues, sí, hermana, aquí estamos, este, por la misericordia de Dios, ¿Verdad? Este, ya, para comenzar, este, la tercera parte de este testimonio, este, sí, este, ayer me quedé, este, en que, pues, me embaracé y, y que, pues, no se apagó la flama, pero como usted dice, este, fue disminuyendo, fue disminuyendo, entonces, yo, pues, andaba tibia, espiritualmente andaba tibia, este, eh, pues, en todo el embarazo, pues, como dije ayer, este, oraba muy poco, leía muy poco la Biblia, nunca pasó por mi mente a apartarme del Señor o alejarme del no jamás, 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 porque, pues, yo estoy muy agradecida con él, eh, pues, de dónde me sacó, estoy muy, muy agradecida con él, entonces, yo, o sea, por mi mente nunca pasó el dejarlo o no, simplemente estaba yo muy, estaba yo muy decaída por el embarazo, estaba muy débil y todo esto me, me vino el desánimo y dejé que el desánimo tomara, pues, tomara fuerza en mí, en mi espíritu, y por eso es que yo me dejé yo misma, dejé, fuera, desde esa llama que estaba encendida y fuerte, fuera una flama muy pequeña, entonces, después de que, después de que di a luz a mi bebé, todavía quedé débil unos meses, porque también fue un parto difícil, entonces, estuve seis meses, como en seis meses en recuperación, entonces, esos seis meses, igual, también, mi oración era, era poca, era, eh, la lectura de la palabra también era poca, este, pero ya después de que mi niña tenía como un año aproximadamente, sí, más o menos, comencé a, a empezar a buscar más al Señor, este, ya que tenía un poquito más de tiempo, porque la bebé ya había crecido, porque, pues, cuando son bebés, pues, no tiene uno mucho tiempo de estar orando, así, bueno, yo no tenía mucho tiempo, porque mi bebé me demandaba muchísimo, muchísimo tiempo, muy dependiente de mí, entonces, después, como de un año o tres meses, entonces, empecé yo a, a, a levantarme otra vez en las madrugadas, este, eh, buscando, rogándole al Señor que volviera a su presencia, como, como estaba al principio, que volviera a su presencia, a su fuego, los dones también se apagaron, no se fueron, porque, pues, en, eh, los dones son irrevocables, como dice su palabra, pero sí, sí se apagan, se apagan, como que se duermen, sí, o sea, los dones para que estén activos, bueno, es lo que yo he experimentado en mi persona, los dones para que estén activos, uno tiene que estar en un constante fluir del Espíritu Santo, en una comunicación constante, en un fluir constante, y, y estarlo siempre, como que invocando, este, y, 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 y buscándolo, para que los dones no se apague, para que esa llama no se apague, entonces, la verdad, todo ese tiempo que, que yo estuve, no sin Dios, sino, sino un poco tibia, la verdad, fue para mí muy feo, la verdad, para mí muy feo, porque me sentía, no vacía, sino como, como que me faltaba algo, como, como que uno se acostumbra a tener esas experiencias tan fuerte, o sea, de tener esas experiencias, básicamente, a veces, casi todos los días tan fuerte, ese fuego que fluía, esos ríos, como dice su palabra, esos ríos que corren, de sentirlos, a de repente, ya no, y durar meses, meses, más de un año, durar así, casi dos años, duré así, este, la verdad, es muy feo, la verdad, es algo triste, eh, pasar por ese tipo de, de momentos, pero, pues, yo pienso que a la mayoría de, de los que somos hijos de Dios, que somos guiados por el Espíritu Santo, yo pienso que a la mayoría nos viene un tiempo de desánimo, pues, si le vino el profeta Elías, ¿verdad? Yo, yo a veces pienso eso, y digo, si le vino el profeta Elías, pues, a veces que no nos venga a nosotros seres humanos, que somos, eh, pues, digamos, más normales, este, entonces, fue una etapa difícil, nunca sentí que el Señor me dejó, no, nunca sentí que me abandonó, no, pero sí, recibí sus manifestaciones, y la presencia tangible del Espíritu Santo, ya no, ya no fue, no, pues, se fue, entonces, comencé a buscar, cuando mi bebé iba a cumplir, eh, como unos cuatro meses antes de que cumpliera los dos años, entró en mí como un celo de decir, no, 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 no me voy a quedar así, no puedo estar así, eh, eh, quiero volver al fuego en el que andaba, entonces, comencé a buscarlo, comencé a buscarlo, eh, poco a poco, porque como, eh, el cuerpo se desacostumbra, entonces, hay que volver a hacerlo un hábito, lo que es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el estar invocando al Espíritu Santo, el estarlo buscando, hay que hacerlo un hábito, o sea, hay que educar a la mente, porque no es de un día para otro, y para que vuelvan a venir las manifestaciones, tampoco son de un día para otro, porque muchas personas con las que yo me he tocado, me ha tocado platicar, o que me preguntan, este, me, me preguntan, así como que, ¿cuál es el ingrediente secreto para que tú escuches al Espíritu Santo, o para que tengas esas manifestaciones con él? Pues en sí no hay ningún ingrediente secreto, eh, eh, todo está en la constancia, en la perseverancia, en el hambre, en el hambre que tenemos por su presencia, no por los dones, no por los dones, sino por él, o sea, anhelarlo a él. Amarlo por lo que es él. Entonces, esos meses que yo estuve, eh, buscándolo, orando, él empezó a enseñarme eso, empezó otra, otra vez vinieron, empezó, empezó a hablarme otra vez, porque antes sí me hablaba el Espíritu Santo, el tiempo que duré, tibia, sí me hablaba, pero no me hablaba al oído, me hablaba solo a la mente, porque como que también mi oído se, se cerró, digámoslo así, se cerró, entonces, sí me hablaba a mi mente, pero me hablaba muy esporádicamente, entonces cuando comencé a buscarlo de nuevo, empezó otra vez él a hablarme a mi oído, a mi pensamiento, eh, ya más, más seguido, y más, y empezó a hablarme al oído, muy poquito, muy, muy poquito, pero más a mi pensamiento, más entonces venía un pensamiento, una enseñanza tras otra, entonces, eh, él, el de las cosas que él me enseñaba era, era, búscame no por los dones, o por lo que te dé, búscame por lo que soy, ámame por lo que soy, de hecho, en el tiempo que yo, ahorita, me vino un recuerdo, ese sueño, creo que no se lo he platicado a la hermana Susi, pero ahorita, porque yo le pedí al Espíritu Santo, ¿verdad? que me recordara cosas, eh, mientras hacía la, esta, este video, una vez, eh, de, de recién que mi bebé estaba, eh, pues tenía como unos cinco o seis meses de nacida, eh, yo tuve un sueño, tuve un sueño donde, donde un matrimonio estaba casándose, estaban casándose, y tenían los dos, digamos, como un corazón, pero la mitad, un, eh, el novio tenía un una mitad, y la novia tenía otra mitad, en ese sueño, entonces, al momento que, que los casaban, que unían sus vidas, ellos unían sus dos corazones, así, de manera que quedaba un solo corazón, ¿verdad? Porque cada uno tenía una mitad, entonces, cuando yo vi ese sueño, cuando yo, o sea, me, cuando yo tuve ese sueño, más bien, me desperté, ah, en el sueño, el señor me habló, me habló, me habló, en el sueño, y me dijo, entrégame tu corazón, sin reserva, todita, entrégate, todita, sin reserva, y era cuando yo, este, estaba pues, tibia, así me lo, me lo dijo él, entonces, abrí los ojos, cuando me terminó de decir, el Espíritu Santo en el sueño, yo abrí los ojos, y estaba muerta en llanto, estaba muerta en llanto, y, y yo les dije, como yo, pues, yo vengo muy lastimada, yo llegué al, a los pies del señor, llegué muy lastimada por, pues, por el mundo, pues, por las personas que no conocen el señor, por, por mi esposo, llegué muy lastimada, este, llegué por muchas personas, aún familiares, llegué muy lastimada, entonces, yo, antes de, de, de entregarle mi vida al señor, yo me, yo cerré mi corazón, yo cerré mi corazón a las personas, me endurecí, y yo dije, yo no vuelvo a amar a nadie, y no le vuelvo a entregar mi corazón a nadie, fue una decisión que yo tomé, y que mantuve firme durante muchos años, yo dije, me han lastimado mucho por abrirle mi corazón a las personas, las personas no saben valorar, eh, no saben valorar lo que uno da, no saben valorar la entrega, entonces, yo cierro, yo me cierro totalmente, eh, empecé a desconfiar de, de, de todas las personas, y me fue difícil amar, me fue difícil amar, me fue difícil amar, me cerré al amor, yo dije, no, mi corazón es solamente mío, y lo voy a proteger con un cascarón, eh, con un, con una coraza, lo voy a proteger para que nadie, 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 me va a volver a tocar mi corazón, y nadie lo va a volver a quebrar, entonces, eh, yo misma me creo una coraza, donde dije, nadie la va a penetrar, nadie, nadie la va a penetrar, absolutamente nadie, entonces, eh, cuando yo me, eh, me enseñó, me sanó, y me entregué al señor, eh, solamente le entregué una parte, una parte de mi corazón, no se lo entregué todo, no se lo entregué todo, entonces, en ese sueño, él me dijo, me dijo, entrégame tu corazón, pero entrégalo todo, sin reservas, entonces, yo me desperté llorando, me desperté llorando, a grito abierto, y le dije, le dije, no señor, le dije, mi corazón es mío, le dije, mi corazón es mío, le dije, y a nadie se lo puedo entregar, señor, y me dijo, ni a mí, le dije, no señor, le dije, porque, le dije, no quiero que nadie lo, le vuelva a tocar, no quiero que nadie lo vuelva a hacer daño, porque yo, quedé muy lastimada del mundo, señor, y si yo lo vuelvo a abrir, me lo van a volver a lastimar, entonces, yo empecé a aclamar, a partir de ese sueño, él empezó a trabajar conmigo, miren, el Espíritu Santo, es más, no es solo es un maestro, es un amigo, él, él me ha enseñado tantas cosas, él tiene, él es tan tierno, tan amoroso, él, él es una persona, es la mejor persona que he conocido en toda mi vida, él tiene la paciencia, sí, porque él sabe nuestras debilidades y flaquezas, y él tiene la paciencia para reconstruirnos, otra vez, porque, pues, el mundo, a veces nos deja muy mal, nos deja hechos pedacitos, entonces, él tiene la paciencia para volvernos a reconstruir pedazo por pedazo, y él hizo conmigo eso, duró varios años trabajando conmigo esa parte, porque él sabe que parte de nosotros es la más dañada, no todos tenemos el mismo daño, entonces, esa parte fue la más, la que más tenía daño en mi espíritu, en mi alma, entonces, él con amor y con paciencia, fue armándome, fue armándome, este, y no solo eso, él me enseñaba y me decía, mira, estás mal en esto, y luego, pero no solo me decía, estás mal en esto, él me explicaba el por qué de ese daño, o sea, me regresaba desde mi niñez y me decía, mira, tú estás así, porque, o sea, tienes, 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 digamos, este trauma, este dolor, eh, por, que en tu niñez viviste esto, 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 y esto, y esto, entonces. Llevaba, te llevaba las escenas de los momentos que dañaron el corazón. Sí, hermana, sí, sí, este, él, él me llevaba, pero no solo me decía el por qué, sino que me enseñaba, el Espíritu Santo me enseñaba cómo restaurar esa parte, me enseñaba, me enseñaba, me enseñaba a restaurar cada parte dañada, y me decía, cómo, me decía, ya no vas a hacer esto, ya no vas a decir estas palabras, porque, pues, todo esto es espiritual, entonces, en ese, en ese, en todo ese periodo que yo estuve volviendo otra vez a conectarme con él, porque estaba desconectada en todo ese tiempo que estuve volviendo a, a conectarme con él, fueron, fueron muchos meses, fueron como seis o siete meses en los que yo estuve otra vez buscándolo, 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 entonces, esos siete, ocho meses, él, 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 él los usó, mientras yo lo buscaba, él estuvo reconstruyendo, mi hermana, me enseñó muchas cosas desde, desde cómo ser esposa, cómo ser mamá, cómo amarle a él, cómo buscarle, porque no nada más es de ponernos a orar, y ya no, sino que hay que, hay que, hay que saber buscarlo, hay que, o sea, cuando uno lo busca, con, con anhelo, con deseo, eh, él se manifiesta, o sea, él sabe que es anhelado, que es deseado, que es, que lo necesitamos, hermanos, entonces, fue lo primero en lo que yo me enfoqué, él, él me dijo, primero, enfócate en mí, y lo demás vendrá por añadiduras, y me lo dijo él, enfócate en mí, enfócate en mí, entonces, yo empecé, me enfoqué en él, él me enseñó a amarlo, hermanos, porque no sabemos amarlo, porque el amor, el amor puro viene de él, entonces, yo le decía, entonces, yo le decía, si yo no sé amarte, enséñame, enséñame, enséñame a amarte, enséñame a anhelarte, sedúceme, yo le decía, sedúceme, señor, y lo empezó a hacer, hermana, lo empezó a hacer, empezó a crecer en mí, un ardiente deseo por su presencia, por su presencia, por su presencia, y comencé a entrar otra vez, este, pero, ya no me, ya no vinieron las manifestaciones de golpe, como cuando me convertí, no, 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 ya no vinieron, este, me empezó a enseñar tantas y tantas cosas, que ahorita no las recuerdo todas juntas, pero él nos capacita, él nos enseña, él, algunos detallitos pequeños que pensamos que no los ve, él está en todo, él está en todo, y la verdad, yo me he enamorado por todo eso, yo me he enamorado de él, de su presencia, por todo eso, porque le digo, señor, es que no hay una persona en el universo como tú, no hay, tú me rescataste, me sanaste, me sanaste, me sanaste físicamente en mi cuerpo, me sanaste en mi alma, y, y aún, y todavía, porque tenemos errores, todos tenemos errores, y aún a pesar de mis errores y de que te fallo, eres fiel, o sea, el conocer, o el dejarme conocerlo, así, no, o sea, para mí, no sé, estoy más que agradecida con él, este, a veces le digo, señor, yo quisiera hablarle y decirle y gritarle al mundo, ¿verdad?, que eres real, que existes, que, que la gente piensa que, que nada más eres un dios que castiga, no, o sea, es que uno no se da el tiempo, yo pienso que de las cosas que él más valora, que le entreguemos es nuestro, o sea, nuestro corazón, pero nuestro tiempo, porque en estos tiempos siempre andamos, que las carreras, que, pues sí, ¿verdad?, que el trabajo, que la escuela, que los niños, que el ejercicio, que, que las ocupaciones, pero. En las redes sociales, en las redes sociales, pero si nos detenemos a dedicarle a él, no nada más orar y estar pide y pide y pide y pide, no, sino adorarle, o sea, como cuando uno a veces abraza a su esposo o a uno de sus hijos y uno le dice, te quiero, te quiero, te amo, me gusta estar contigo, me gusta verte así, así, porque cuando yo me sumerjo de esa manera, en adoración, en estarle diciendo, gracias, te amo, te adoro, espíritus santos, gracias, o sea, en estarlo invocando y adorándolo, se va el tiempo, se va, o sea, a mí me ha pasado que a veces hasta dos horas nada más adorándolo, a veces, tengo peticiones, pero a veces hasta se me olvidan de dónde me sumerjo en, en su presencia. Entonces, él me enseñó, hermana, porque las manifestaciones que tuve al principio que me convertí, llegaron de golpe, pero no, no sabía yo sumergirme en su presencia, entonces, como que de alguna manera, él también permitió que yo me alejara un poquito de, de, de él, o sea, que, que me, que me pusiera tibia para que yo lo volviera a buscar, pero ahora sí, como debe de ser, ahora sí, entregándome a él, buscándolo con, con anhelo, con deseo, y paso a paso, y poco a poco fue enseñándome, fue enseñándome a amarlo, a, a, y sobre todo a honrarlo, porque yo. Y cómo, y cómo fue ese proceso de empezarlo a buscar, Miriam? Así, pues, con oración de madrugada, no podía al principio, era muy, muy difícil para mí, porque me desacostumbré totalmente, pero, pero con ayuda del Espíritu Santo, ah, yo le empezaba a decir, hermana, yo le decía, yo le decía, yo le decía hace unos meses atrás, Espíritu Santo, sabes que, sabes que deseo, que deseo volver a andar en el, en el fuego en el que andaba, por favor, ayúdame a levantarme, por favor. Entonces, una ocasión, este, pues, dieron como las cuatro o cinco de la mañana, me jaló mi pijama, de, o sea, el, el, el pie, eh, el pantalón, eh, me la jaló una vez, así, literal, así, 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 este, y me, me quedé así, me alpanté, y le dije, Espíritu Santo, eres tú, le dije, ahí voy, y otra vez me volvió a jalar mi pantalón, le dije, Espíritu Santo, ahí voy, y ya me levanté a orar. Otro día, este, porque yo le decía, levántame, por favor, levántame, porque yo no puedo, yo sola necesito que me, que tú me, me empujes poquito, otro día me sopló en una de mis, de mis rodillas, así, me sopló fuerte, ese día que me sopló, sí, me levanté así como rayo, porque, no, yo nunca había experimentado, un soplo de él, del Espíritu Santo, no, me sopló, ya me levanté, y otro día, así también, que, que le dije que me, que me levantara, me, me jaló así, me jaló mi, mi coleta, sí, mi cabello me lo jaló, y también me, me levanté a orar, me toca mi mano a veces, así, me la aprieta, para que me levante, me levante, o si no me pasa, así como, como sus dedos por, por mi pantorrilla, pero nada más en una pantorrilla, este, de levántate, en las madrugadas, siempre, siempre pasa eso en las madrugadas, entonces, así empecé, digamos que yo, a volver a, a buscarlo, así, pero con anhelo, con deseo, y después, después de que ya empezaba yo a sentir, un poquito, de hecho, una vez, este, le dije, le dije, Espíritu Santo, ya no he sentido el fuego, que sentía en mis manos, en mis oídos, en mis pies, ya no lo he sentido, este, todavía tengo, todavía, tengo ese fuego, me puedes dar ese fuego, más bien se lo pedí, le dije, vuélveme a dar ese fuego, fue en la madrugada, como a las tres o cuatro de la mañana, yo estaba sentada en mi cama orando, y cuando le dije eso, sentí como una manta, como una cobijita, caliente, caliente, se posó sobre, se posó sobre mi pie derecho, se posó sobre mi pie derecho, y me envolvió a mi pie, así, muy, muy caliente, y luego una voz me habló al oído, y me dijo, manifestado es, entonces, yo, cuando, después de tantos, tiempo, volver a sentir ese fuego, y o sea, que se lo pedí, que me contestó, al instante me contestó, yo, levanté mi voz, levanté mi voz, y le di, y dije, gloria a Dios, dije, bendito sea, le dije, gracias, Espíritu Santo, porque me escuchas, porque todavía estás aquí, le dije, gracias, Espíritu Santo, entonces, este, después, después de eso, pues yo estaba muy feliz y muy contenta, le dije, Espíritu Santo, le dije, ahora que ya están volviendo poquito las manifestaciones, le dije, ahora sí deseo volver este, a, o sea, los dones que has puesto en mí, vuélvelos a avivar, el don de discernimiento, el don de lenguas, el don de profecía, porque también se apagaron, entonces, yo le dije, le dije, ayúdame otra vez a que regresen, o más bien, regrésamelo, la verdad, no sabía cómo pedirle, no sabía qué decirle, pero yo le decía, regrésame otra vez los dones, o ayúdame a, a volver a, a, a que regresen, no sé, entonces, entonces, yo empecé a buscar, yo empecé a buscar en YouTube, este, videos sobre don de discernimiento, más que nada ese, porque ese no lo, o sea, yo sabía que lo tenía, y sobre, también empecé a buscar sobre el don de evangelista, entonces, yo empecé, porque esos dones, sé que los tengo, pero no, no los había desarrollado, los otros dones, sí, pero esos dos no, entonces, yo empecé a buscar videos, videos, e, encontré a varios pastores, evangelistas, que contaban sus experiencias sobre el don de discernimiento, y, y al último, ya después de que había visto varios, ellos, y me encontré con el de Susi, porque Susi tiene tres videos del don de discernimiento, y cuando la vi, yo dije, ay, a ella nunca la había visto, yo así dije dentro de mí, yo dije, ay, a ella yo nunca la había visto, y rápido puse el primer video, y desde, y de, y, y cuando comencé a ver el primer video, que es el, porque tiene tres, el, el número uno, este, cuando lo estaba viendo, yo creo que habían pasado como unos 15 minutos, y eso, 15 minutos, cuando estaba viendo, eh, su video, hermana, que algo saltó dentro de mí, saltó mi espíritu, la verdad, no sé cómo explicarlo, pero yo sentí como saltó mi espíritu, entonces, me quedé así como sorprendida, y yo dije, ¿qué me pasó? Solamente sentía mucho gozo, sentía mucho gozo, sentía mucho gozo, y que algo se había despertado dentro de mí, fue lo, era lo que yo sentía, entonces, yo le dije, Señor, ¿qué fue lo que me pasó? Así quedó, pero yo noté, yo noté que a partir de ese día, bueno, terminé de ver su video, y yo dije, no tengo que verlos más, pero dije, Señor, ¿qué pasó? Entonces, empecé a ver los otros videos, los terminé de ver, y vi que tenía más videos, vi sus testimonios, y, y, y todos los videos que tenía ahí, comencé a verlos, a veces veía dos al día, entonces, yo le comenté a mi esposo, ese mismo día que vi el primer video, yo le dije, le dije, fíjate que me encontré con ella, se llama Susana, Susana Belmares, le dije, le dije, habla muy clarito el español, como que es mexicana, y yo así le dije, como que es mexicana, porque habla muy clarito el español, le dije, le dije, quiero contarte algo, le dije, le dije, cuando estaba viendo, cuando comencé a ver su video, mi espíritu saltó, le dije, no sé cómo explicarte, pero yo sentí como mi espíritu dio un salto, y a partir de ese momento me siento como, como con energía, como con nuevas fuerzas, como con mucha energía para orar, para ayunar, para leer la palabra, y para buscar de Dios, y pues, sí, hermana, a partir de, de, de este primer, eh, video que vi, y empecé a buscar más al Señor, con más intensidad, con más anhelo, y con más, y más tiempo en la búsqueda, entonces, yo nada más le preguntaba al Señor, Señor, la usaste a ella para avivarme, yo era lo único que le preguntaba al Señor, porque durante meses, ah, durante esos meses que yo estuve buscando al Señor, antes de conocer a Susi, este, yo estuve pidiéndole al Señor, una persona, yo le decía, Señor, es que yo necesito una persona, que me enseñe a usar los dones, sobre todo el don de discernimiento, porque en la iglesia, en la congregación en la que yo asisto, no se habla sobre los dones, no se habla sobre el Espíritu Santo, entonces, yo le decía, Señor, dime quién, si hay alguien en mi congregación, de hecho, yo esperaba que fuera alguien de mi congregación, yo le decía, Señor, levanta a alguien, una persona, dime, tú dime, yo le decía, Espíritu Santo, tú dime al oído quién, dime quién puede enseñarme, y yo voy, y le, y le hablo a esa persona, verdad, le digo que tú me mandaste, pero dime quién, y durante semanas, estuve así, diciéndole al Espíritu Santo, dime quién de la congregación, Espíritu Santo, quién vas a levantar para que me enseñe, pero no sólo eso, no sólo yo estaba buscando quién me enseñara a desarrollar los dones, sino también yo estaba, porque yo he escuchado en algunas predicaciones, verdad, que la mejor manera en la que uno puede llenarse, hay varias formas de llenarse del Espíritu Santo, pero una de las más, que usa más el Señor, es cuando uno sirve a una persona con unción o ungida, entonces, yo le decía, Señor, pues, necesito dos personas, yo le decía, necesito dos personas, una persona con unción, que yo le pueda servir para que me vuelva a llenar, y otra persona que me enseñe a desarrollar los dones y a usarlos, que me dé consejo, así que yo le pedí a dos personas diferentes, y sí se lo estuve diciendo, Señor, necesito dos personas, y se lo estuve pidiendo, y yo bien insistente, porque a veces soy muy cerca con algunas oraciones, en algunas peticiones, sobre todo espirituales, soy muy cerca con el Señor, entonces, yo mientras seguía viendo los videos de Susi, yo le seguía pidiendo al Señor, esa persona, esa persona, entonces, yo le dije, le dije, Señor, me avivaste por medio de este video, me avivaste, me siento, no sé cómo explicarlo, pero siento que algo revivió dentro de mí, mi espíritu se avivó, eso fue lo que pasó, entonces, yo estaba emocionada, yo le decía, Señor, gracias, 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 pero yo lo que también le preguntaba era, le decía, Señor, pero ¿por qué la usaste a ella si no la conozco? o sea, apenas es la primera vez que la veo, nunca jamás la había visto, ¿por qué no usaste a mi pastor? o alguien de mi iglesia, o sea, sí, o sea, a veces tenemos nuestras expectativas en algunas personas, pero pues Dios a veces, pues, Él cambia los planes y Él, Él sabe por qué no, Él sabe por qué hace las cosas, entonces, así yo vi todos sus videos, pasó, pasaron las semanas, entonces yo vi que la hermana Susi ponía su número de WhatsApp para que le hablaran para que orara por enfermo, entonces, yo le dije a mi esposo, bien emocionada, porque yo decía, yo decía dentro de mí, ¿cómo me contactaré con ella? si le mando y si le escribo, no creo que me haga caso, porque, pues, yo he visto que la mayoría de los pastores o evangelistas, pues, les escriben muchísimas personas, pues, no les contestan a todos, porque, pues, son muchísimos, entonces, yo decía, no, no, creo que si le, yo le, le mando un mensaje allí en sus, en sus videos, no creo, la verdad, yo no creo que me conteste, pero cuando vi que tenía su número en varios videos, yo lo que hice fue que lo guardé en mi teléfono, entonces, mi esposo me dijo, márcale, y yo le dije, no, hasta que el Espíritu Santo me, me, me diga, porque no quiero que esto que pasó en mí, no quiero que sea emoción, porque a veces, si puede pasar, a veces la gente se deja llevar por las emociones y piensa que es el Espíritu Santo, entonces, yo cuido mucho esa parte, porque como tengo el don de profecía, tengo temor de profetizar por emoción y no por, y no por la guía del Espíritu Santo, entonces, él me ha enseñado, él me ha enseñado en estos meses, me ha enseñado a controlar mis emociones para que no intervengan en los dones, porque mucha gente sí se deja llevar por las emociones y a veces son las emociones y no son los dones, o sea, no es el Espíritu Santo, pues, y son las emociones, entonces, yo cuido mucho esa parte desde hace mucho tiempo, entonces, yo le dije a mi esposo, le dije, no, no le voy a marcar, porque no quiero que esto que me está pasando sea solo una emoción, yo tenía la certeza en mi espíritu de que no era una emoción, yo sabía por qué, era mi espíritu, era mi espíritu, porque yo conozco cuando mi espíritu me habla, yo lo conozco, lo disierno cuando es mi espíritu, entonces, yo le dije a mi esposo, le dije, no, no le voy a marcar hasta que el Espíritu Santo me lo indique, y él casi todos los días, y yo le contaba a mi esposo, mira, es que ella tiene un video, ella tiene el don de sanidad, ella tiene el don de discernimiento, ella tiene el, y le contaba los diferentes dones que tenía la hermana Susi, y él me escuchaba, siempre me escucha, entonces, y él me decía, márcale, o mándale un mensaje, y platícale tus experiencias, y yo le decía, no, entonces, un día, este, la verdad no recuerdo qué día, creo que fue un miércoles, la verdad no recuerdo, fue un martes o miércoles, yo estaba, era temprano, como las nueve de la mañana, y entonces estaba haciendo desayunar para mis niños, y el Espíritu Santo, cuando estaba ahí en la cocina, me dijo, márcale, mándale un mensaje a Susana, mándale un mensaje a Susana, y yo, dije, ay no, yo creo que es mi mente, que estaba desesperada por mándale un mensaje, yo así dije, dije, no, yo creo que es mi mente, no, yo, dije, no, y seguí, y luego otra vez, mándale un mensaje, entonces, ya ahí reconocí que era el Espíritu Santo, y le dije, ahorita el Espíritu Santo, ahorita que me desocupe, así le dije, luego otra vez, como a los diez minutos, que le mandes un mensaje, entonces, le dije, Espíritu Santo, pero qué le digo, porque, pues yo no le voy a pedir oración por sanidad, yo quiero decirle, quiero platicarle los dones que tengo, y que me gustaría que me enseñara a usarlos, pero yo también estaba indecisa, porque yo decía, que a lo mejor no me va a hacer caso, va a decir, y está loca, o va, o sea, va a decir, pues si no quieres oración por sanidad, entonces, para que me marca, yo la verdad, estaba indecisa, pero dije, bueno, Espíritu Santo, tú ya me dijiste que le mandara mensaje, y lo voy a hacer, y ya le empecé a contar, dije, cómo puedo llamar su atención, y que no me vaya, me vaya a mandar por un tubo, entonces, yo escribí las manifestaciones, dije, no, no, pues voy a escribir las experiencias que ha tenido, porque ella también tiene experiencias parecidas a las que yo tengo, yo creo que eso le va a llamar su atención, entonces, le escribí algunas manifestaciones de las que platicé en el video anterior, se las escribí allá, ¿verdad, hermana Susi? ¿Sí se acuerda? Sí, cómo no, lo que pasa que, que cuando tú me escribiste, yo había llevado a mi hija a la Walmart, a que fuera a recoger unas medicinas, y yo me iba a bajar, y le dije, ¿sabes qué? No, le digo, no, no tengo ganas de bajarme, ya me iba a bajar con ella, ve tú, y mi hija, no, mamá, no, ve tú, le digo, yo me quedo, ok, se bajó ella, y yo dije, ay, voy a revisar mi, mi WhatsApp, a ver mensajes, y cuando lo estaba revisando, que me entra tu mensaje, y lo empecé a leer, y que empecé unas carcajadas, porque era cuando saliste corriendo, y te puso tres de ti a la cochera, y me dio tanta risa, y me hizo tanta gracia, esas, esas manifestaciones que habías tenido, que enseguidita yo te marqué, y ahí síguele tú. Ajá, entonces, pues, yo le empecé a, yo le empecé, ah, pues, yo le empecé a platicar, las manifestaciones, entonces, usted en su espíritu, como que rápido reconoció que si era verdad lo que yo le estaba platicando, porque usted me empezó a decir, me dijo, ¿sabes qué? Pues, eh, las, muchas más de las manifestaciones que tú tienes, experiencias, yo las he tenido también, y luego después, eh, creo que ese mismo día me dijo, no, al ratito te marco, y luego me colgó, y luego de rato, creo que en la tarde me volvió a marcar, y me dijo, sígueme contando, entonces, yo le seguí contando mis experiencias, este, mi testimonio, porque también le conté mi testimonio, y me dijo, y usted me dijo, no, pues, es que tu testimonio es muy parecido al mío, porque también, este, eh, o sea, eh, como el señor, eh, me salvó y todo, también fue en mi casa, igual que tú, y luego usted me dijo, tiene la misma unción que yo, me dijo, y también te pasó lo mismo que a mí, te apagaste, y apenas, eh, te estás, como que, avivando, y me dijo, no, pues, te pasó lo mismo que a mí, y, 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 y tú, y tus experiencias, y tu testimonio es muy similar al mío, y ya después usted me dijo, no, pues, te voy a hablar, o, para qué, para llorar por ti, para qué, porque yo le dije, es que, ¿sabe qué? Es que, es que, pues, todas las manifestaciones se han ido, y los dones, pues, también están apagados, y, pues, y, pues, yo quiero que, pues, usted, si me puede, pues, es que yo le pedí al señor una persona, ajá, yo, yo, yo le dije, pues, que él estaba, yo le pedí mucho tiempo al señor una persona que, no, y le platiqué, le platiqué lo que me sucedió cuando vi su primer video, ajá, que mi espíritu saltó, yo se lo platiqué, le dije, entonces, desde que yo empecé a escuchar, eh, su primer video, eh, algo pasó dentro de mí, y mi espíritu saltó, y ya, y así empezamos a comunicarnos usted y yo, entonces, mmm, este, yo, yo, cada que yo hablaba con usted, mi espíritu saltaba, mi espíritu saltaba, entonces, cada que yo hablaba con usted, entonces, yo le decía, señor, que no sea una emoción, que no esté yo emocionada, señor, que no permitas que mis emociones sean las que están ahí dominando, que sean las que están ahí trabajando, señor, no permitas eso, pero el Espíritu Santo le daba convicción a mi espíritu de que no eran mis emociones, entonces, él, él me, él me, me indicó, él me dijo que usted era esa persona que yo tanto había pedido, que usted era la que me iba a, a, a enseñar cómo usar los dones, entonces, eso yo, yo ya lo sabía, pero yo le dije, yo le decía, Espíritu Santo, pero, eh, ¿cómo le digo eso? O sea, o tú díceselo, entonces, como que el Espíritu Santo empezó también como que a hablarle a usted y a decirle, pero no, no solamente eso, sino que él la usó a usted para que el fuego, o sea, la unción que usted tiene, eh, la, Dios la usó a usted para que yo me volviera a vivar, porque a partir de que yo empecé a escucharla, mis oídos se abrieron, mis oídos se abrieron totalmente y ya empezaba yo a escuchar la voz del Espíritu Santo más claramente, este, entonces, de hecho, cuando, en las primeras semanas, eh, yo le decía, Espíritu Santo, pues ya me avivaste, ya me dice a la persona que, 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 pues, que necesito que me enseñe para, para los, usar los dones, pero le digo, pero los dones, le digo, están apagados todavía, yo le dije, están apagados todavía un día en oración, eh, eh, por la mañana, estaba yo incadorando, le dije, el don de lenguas y el don de profecía todavía están apagados, le digo, pues, pues, ¿cómo, cómo le hacemos para que se vuelvan a vivar? Entonces, él me dijo, al, a, al oído, me dijo, márcale, no, háblale a Susi y pide la oración, así me dijo, y yo me, cuando me dijo eso, me quedé fiesta, me quedé fiesta, porque él no esperaba esta contestación, la verdad, le dije, bueno, si quieres que le marque, le dije, está bien, eso fue un martes, pero, ah, como me entretuve haciendo varias cosas, que la escuela de los niños, y esto y lo otro, entonces, ya no le marqué, y al día siguiente, tempranito, me dijo el Espíritu Santo, hoy sí le vas a marcar a Susana, de hoy sí le vas a hablar a Susana, entonces, yo le dije, sí, estaba yo acostada en mi cama, no estaba dormida, pero estaba acostada, dije, ahí voy, Espíritu Santo, ahí voy, entonces, me pasó así su mano, así, me pasó así su mano por mi pie, y me dijo, que te levantes y que le marques a Susana, la primera vez, le dije, ahí voy, Espíritu Santo, ahí voy, la segunda vez, que te levantes y que le marques a Susana, y así me pasaba la mano, levantándome, es que, él es bien hermoso, él tiene esos detalles, con sus hijos, con los que le buscamos, con los que le anhelamos, son detalles, bien, bien especiales y hermosos, para mí, la verdad, que cada que los cuento, me llenan, la verdad, me llenan, este, y la tercera vez, y otra vez, bien paciente el Espíritu Santo, cuánta paciencia nos tiene, otra vez, la tercera vez, me volvió a pasar, que te levantes y que le manejé, ahí voy, Espíritu Santo, está bien, ya, ya no quiero ser desobediente, ahí voy, entonces, yo, ¿se acuerda que le mandé, qué? ¿se acuerda? y que le dije, hermana Susi, le dije, hermana Susi, pues, no, primero le mandé mensaje, le dije, hola, hermana Susi, buenos días, y luego usted ya me llamó, y entonces, yo le dije, hermana Susi, pues, le quiero decir algo, le dije, pues, es que, yo le estaba pidiendo al Señor, verdad, que me regresara el don de lenguas, y el don de profecía, pero, ¿cómo le íbamos a hacer? y él me dijo que le marcaron a usted, y, y que le pidiera oración, que usted orara por mí, porque así me, me indicó él, y me dijo, eso te dijo, me dijo, pues, sí, ahorita, ahorita empezamos a orar, entonces, cuando usted habló, y que empezó a decir, me empezó a decir, o sea, apenas íbamos a empezar a orar, cuando empecé a sentir, cuando empecé a sentir su presencia, o sea, como cayó como, como algo pesado sobre mí, cayó algo pesado sobre mí, y empecé a sentir, el hormigueo que empezó a subir por la planta de mis pies, empezó a subir, empezó a subir, y me solté hablando en lenguas, hermana, ¿sí se acuerda? y usted orando, 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 usted orando, y yo hablando en lenguas, ¿no? pues, de las, de las, de las experiencias, pues, de las experiencias más frescas, más bonitas que he tenido, porque, él, a usted, la, la usó, porque a él así le plazó, yo esperaba otra persona en mi congregación, y de hecho, una vez, yo le pregunté a una persona sobre, el fuego, ah, cuando todavía no entendía muy bien sobre el fuego, le pregunté una vez, que sobre el fuego en las manos, que, pues, decía que era, pero, pues, me dijo, pues, es el Espíritu Santo, y ya, entonces, yo me desanimé bastante, porque, pues, así como que su contestación fue así como muy, pues, seca, ¿no? pues, es el Espíritu Santo, que yo, sí, entonces, pues, yo dije, no, pues, si en mi congregación no encuentro quien me ayude, quien me enseñe, pues, yo voy a empezar a buscar en YouTube, voy a empezar a buscar en YouTube, este, ¿quién? ¿Quién me enseñe? Aparte que yo también se la pedí al Señor, una persona, porque yo le decía, una persona que sea dirigida por ti, Espíritu Santo, no me, yo no quiero escoger la persona, ni me quiero dejar llevar por lo que veo, no, sino que sea una persona que sea mandada por ti, porque si es dirigida por ti, voy en el camino correcto, voy en la, o sea, me van a enseñar bien, era lo que yo le decía, entonces, este, así, esa vez así pasó, entonces, yo le pregunté al Espíritu Santo, le digo, le digo, Espíritu Santo, este, ¿qué fue? Explícame, ¿qué fue lo que le pasó a mi espíritu cuando vi el primer video de Susi? Y luego me llevó a, a, me llevó al Evangelio de Mateo, no me acuerdo si es Mateo, Marcos, donde habla de la mamá de Juan el Bautista, que dice, que dice, o sea, cuando Juan el Bautista, cuando su mamá de él estaba embarazada de Juan el Bautista, dice que cuando escuchó la voz de María, es que yo no me explicaba, hermana, lo que yo no me explicaba era, ¿cómo era posible que nada más yo con escuchar su voz de usted, mi espíritu saltaba? O sea, era lo que yo no entendía y era lo que yo le, yo les pedía una explicación al Espíritu Santo, le dije, es que, explícame, ¿qué es lo que pasa y por qué nada más con escuchar? Es que la mayoría estamos acostumbrados a que, a que imponiéndonos las manos, a que, a que nos impongan y vamos a ser llenos o vamos a ser tocados o vamos a recibir algún don. Bueno, yo también así tenía entendido que, que imponiendo manos, orando, o que alguien orara por mí, entonces yo decía, no, pues es que tiene que alguien orar por mí. Pero yo, la verdad, yo no, no sabía o más bien, no, no lo podía creer que nada más escuchando la voz de alguien yo pudiera llenarme de Dios, del Señor, del Espíritu Santo. Entonces le pedí una explicación y me la dio, me la dio el Espíritu Santo, me dijo, ¿recuerdas cuando la, la mamá de Juan el Bautista, o sea, que estaba Juan el Bautista en el vientre de su madre? Me dijo, ¿recuerdas cómo dice la palabra? Que cuando escuchó la voz de, de María, la mamá de Jesús, dice que cuando escuchó el niño, saltó en su vientre y fue llena del Espíritu Santo. Me dijo, me llevó a ese pasaje el Señor y yo me maravillé porque dije, sí, sí, es cierto, dije, sí, es cierto, el niño, dice que el niño saltó dentro de su vientre y al instante fue llena del Espíritu Santo y exactamente, exactamente tal cual eso me pasó a mí. Mi espíritu saltó y al instante fui llena, hermana, fui llena. O sea, al escuchar su voz de usted, al escuchar su voz de usted, y era lo que yo no me explicaba, pero ahí dice, ahí dice la palabra que nada más con escuchar la voz de María, el bebé saltó y fue lleno del Espíritu Santo. Amén, así es. Así, así me pasó a mí. Entonces, es bíblico, o sea, eso es bíblico, no es algo, no es una emoción mía, no. No, es bíblico esa parte. Entonces, ya después, yo le decía, Señor, ¿y la profecía cuándo falta que se vuelva a avivar el don de la profecía? Entonces, ya fue la vez que usted me marcó. Bueno, no me acuerdo de qué estábamos hablando, creo que era del Espíritu Santo. Sí, estábamos hablando de él. Y usted, ¿verdad?, le pidió al Espíritu Santo que, que si tenía una palabra. Ajá. Que, que si tenía una palabra. Lo que pasa, lo que pasa es que estábamos hablando del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, dije en mi mente, le dije, Espíritu Santo, si tienes una palabra para mí, que mírame la dé. Y apenas había terminado de decir eso. Bueno, estábamos hablando y tú empezaste. Hermana, hermana me dice, el Espíritu quiere hablar porque mi oído se está poniendo caliente. Se está, recuerda eso, dilo. Sí, 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 porque cuando él quiere que profetice, empiezo a sentir como que cae un peso sobre mí. Y los oídos se me empiezan a abrir y me empiezan a doler bastante y se me ponen, que me hierven, que me hierven los que muy, muy calientes. Y se me empiezan a doler y abrir bastante. Y es cuando empiezo a recibir palabra y empiezo a profetizar. Entonces, a partir de ahí también ya regresó la profecía. A partir de ese día también. Ese día que hablamos, te regresó la profecía. O sea, el don se volvió a activar. El don se volvió a activar, exactamente. Estaba, mira, hablando con usted. Entonces, yo notaba que a veces cuando hablaba con usted, como que me llenaba poquito. Y como que otra vez me volvía a llenar poquito cada que hablaba con usted. Pero yo siempre cuidando que no fueran mis emociones, hermana. Siempre cuidando esa parte, señor, que no sean mis emociones, pero no. Entonces, después yo le dije, señor, falta, pues, yo sé que eso sí tiene unción. Pero yo le dije, ¿a quién yo le voy a servir, señor? ¿A quién me le voy a pegar para, pues, para que se me pase esa unción? Bueno, para llenarme más, yo le decía, ¿a quién va a ser? ¿Va a ser sucio? ¿Va a ser otra persona? Porque ya me dice la persona que me, pues, que me volvió, digamos, que volvió, que. Bueno, usted fue la persona que Dios usó para que. Para que yo me volviera a encender, digámoslo así. O que la flama. Avivar. ¿Cómo avivar? Exactamente, que me volviera a avivar. Entonces, yo le dije, bueno, ya, ya lo usaste ya para que. Me dio a mi avivar, también ya la usaste a ella. Ella es la persona que me está enseñando sobre los dones porque usted me ha explicado muchas cosas que yo no sabía. Entonces, le digo, ya nada más me falta la persona a la que yo le voy a servir, a con la que voy a trabajar para llenarme más, señor. Y un día estaba yo sentada escuchando una predicación y me ministró y me ministró el Espíritu Santo. Me dijo, te voy a hablar por medio de esta predicación. Y ya, verdad, empezó, escuché la predicación, pero mientras escuchaba la predicación, él empezó a hablarme en mi oído y me empezó a decir que yo iba a estar con usted. O sea, que yo iba a estar pegada a usted y que usted iba a ser esa persona con la que yo iba a trabajar y que usted es la persona. O sea, las dos personas que yo pedí, me las dio en una sola, que es usted. La verdad, qué bendición para mí, hermana, para mí. Sí, agradezco. Y para mí. Y para mí. Es para mí. Agradezco. Es un privilegio. Sí. Digo que es un privilegio que Dios te hable así de mí. O sea, te imaginas Dios hablándote así de mí. Híjole, yo cuando, que yo soy tan común como la de más gente, simplemente que tengo mucho por él, igual que tú. Sí, hermana, este, cuando ya me dijo eso, pues yo lloré mucho, yo lloré mucho, yo lloré mucho agradeciéndole y le dije gracias porque estás atento a mis oraciones, porque me escuchas y todavía porque me responden. Le dije gracias, no pensé que me fueras a dar a las dos personas. Yo también buscaba, de hecho yo pensé, yo les decía, señor, pues yo cómo le puedo servir a mi pastor, pues él es un hombre, no, o sea, no puedo acercármelo tanto porque pues es un hombre. No quiero que vayan a andar al rato a levantar falsos testimonios, pero cómo me le acercó para servirle, para aprender, porque yo necesito aprender, señor. La verdad, no, o sea, no, no me imaginé, hermana, la verdad, no, no me imaginé que, o sea, todo esto que ha pasado en estos meses, la verdad, estoy maravillada. O sea, primeramente agradecida con Dios y con usted, la verdad, que también se ha prestado, se ha prestado para tener paciencia, para enseñarme, para explicarme muchas cosas, este, también para corregirme. Este, agradezco a Dios, pues que la puso a usted, no, o sea, lo que más, le digo a mi esposa, lo que más me sorprende es una persona que está en otro país, que vive en otro país, es lo que más me sorprende, pero pues tenemos el Dios de los imposibles, ¿no? Tenemos un Dios poderoso. Entonces, pues aquí termina mi testimonio, hermana, esta tercera parte. Y quiero decir que a partir de todo eso, de ver los videos, de cómo te regresó otra vez el don de lenguas, de la profecía, ya hablas en lenguas y sigues profetizando. Sí. Y me consta, porque has profetizado varias cosas sobre mí. Sí, no, o sea, los dones están activos, están activos, pero yo también cuido mucho el que no se apague, porque también depende de uno, o sea, uno se tiene que educar, uno tiene que educar la mente, formar hábitos, formar hábitos, como el de la oración. Disciplina. Disciplina, exactamente, como la oración, la búsqueda, lectura de la palabra, ayunos, pero sobre todo, sobre todo, que nuestra mente esté siempre anhelando escuchar al Espíritu Santo. Es lo que yo. Te iba a decir, cierra con consejos para las personas que escuchen el video y ya los estás diciendo antes de que yo te los preguntara, lo que ellos necesitan para tener más intimidad con el Espíritu Santo. Sí, pues, pues, ahorita, ahorita que, que yo ya tengo la experiencia de que me, de que me friegue, que ahorita ya está, poco a poco está regresando, yo sé que falta más, yo sé que falta más, pero es poco a poco, porque el Señor también, no, a veces no nos da todo de golpe, porque a veces no sabemos valorar las cosas que nos da, sobre todo las cosas espirituales. Entonces, fue lo que tal vez a mí me pasó, me dio, el Señor me dio todo de golpe al principio, y como no me había costado a mí en cuestión búsqueda, no me había costado búsqueda, pues, para mí fue fácil de decir, no, pues, no se va a ir, no se va a apagar. No, pues, sí, sí se fue, se apagó, se, se fue, se fueron las manifestaciones, los dones se apagaron, y sobre todo, eh, lo que más extrañaba era sus caricias del Espíritu Santo, eran las cosas que yo más extrañé y que todavía extraño, sí las tengo, pero como que me las da de poco en poco, como que él se da a desear, me las da de poco en poco, para que, para que yo, así como que me da de poquito en poquito, para que yo lo busque más, y más, y más, él es hermoso. Pero todos tus dones ya están activados, todos tus dones ya están activados. Sí, ya, ya, todos los que, los que tengo, que yo sé que tengo, están activados, no sé si tengo algún otro, y que todavía no se me ha revelado, todavía no, no me ha dicho nada el Espíritu Santo, pero los que yo ya sabía que tenía, están activados. Entonces, este, pues, mi consejo es, que no se dejen apagar, este, cómo, cómo podemos hacer eso, formando hábitos, educando nuestra mente, o sea, a que necesitamos del Señor, o sea, Él no nos necesita, nosotros somos los que le necesitamos para todo, para todo, si estamos vivos y de pie, es porque Él todavía se acuerda de nosotros. Es que todavía hay esperanza, y que, aunque, aunque hayamos cometido pecados, tenemos, mientras respiremos, tenemos, ahora sí que, la oportunidad de pedirle perdón, de, de acercarnos a Él, de pedir y clamar por misericordia, misericordia, porque sus misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, como dice su palabra, que, que el Espíritu Santo siempre está ahí, Él siempre está ahí, pero, una cosa bien importante, y la hermana Susy siempre lo dice en todos sus videos, que tenemos que hacerlo real, o sea. Amén. A veces, es que a veces, a veces le hablamos, ay, Espíritu Santo, eh, no sé, por ejemplo, Espíritu Santo, acompáñame el día de hoy, pero lo hacemos de una manera, como, como, sí, así como, de decir, voy ahorita al supermercado y ahorita regreso, o sea, no, sino que, sino que hablarle de una manera, como, si le hablaras, o sea, como cuando le hablamos a la persona, que amamos en esta tierra, así, con amor, Espíritu Santo, te pido, te pido, te, te suplico que me acompañes el día de hoy, que estés aquí conmigo, que te hagas presente, que lo tomemos en cuenta para cada pequeña situación de nuestra vida, por muy significante que nosotros la veamos, de verdad, que él, él a veces, bueno, a veces queremos escucharlo con voz audible, no, no a todos les habla igual, pero de que él nos va a buscar la manera de hablarnos siempre, nosotros también, otra cosa que nosotros también tenemos que estar a la expectativa, señor, háblame, 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 pero como él habla de diferentes maneras, tenemos que estar alerta en, desde los sueños, desde las visiones, desde los pensamientos que vienen a nuestra mente, este, este, desde nuestro oído, eh, abierto, eh, y en nuestro espíritu, nuestro espíritu tiene que estar como, como una antenita, como un radar, esperando recibir de él, si estamos así, se los aseguro que les va a hablar, y sobre todo, o sea, ser insistentes, insistentes, o sea, no nada más decir, hoy, hoy, hola, buenos días, espíritu santo, y ya no acordarnos de él en todo el día, no, no, a veces a mí sí, de repente, si le hablo a la mañana, pues todas las mañanas hablo con él, pero a veces pasan dos o tres horas, y me siento como, como les diré, como, como pérdida, así me siento pérdida, porque como yo ya me acostumbré a recibir su guía y su instrucción, me siento como un barquito sin, 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 sí, como naufragando, como sin timón, entonces, es la dependencia que uno va formando al estar pegado uno a él, uno va formando una dependencia, y es lo que él quiere, entre más depende a uno, lo que el señor quiere es que dependamos de él para todo, para todo, entonces, entre más ustedes le piden consejo, opinión, guía, esa dependencia se va haciendo y se va fortaleciendo, se va fortaleciendo, se va fortaleciendo, se va fortaleciendo y se va haciendo grande, entonces, el día, el día, porque así pasa, el enemigo siempre está trabajando, hay veces que, pues, si me levanto, hago mi oración en la mañana, pero a veces paso dos, tres horas, a veces están ocupadas mis cosas y que no le he hablado y me siento como mal, me siento mal y le pido perdón y le digo, ayúdame lo que resta del día a seguir, a que mi espíritu esté conectada contigo, ayúdame, ayúdame, porque yo, si dependo de mis fuerzas, no voy a poder, entonces, te necesito a ti mismo para que tú mismo me guíes a hablarte, me guíes a invocarte, o sea, es que necesitamos de él para todo, para todo, de hecho, a veces, cuando me voy a dormir, le digo, aunque yo esté dormida, Espíritu Santo, sigue, síguele hablando a mi espíritu, síguele enseñando, síguele mostrando, y a veces me ha tocado, a veces estoy dormida, o sea, me estoy medio dormida y escucho como mi espíritu está hablando con el Espíritu Santo, no lo puedo explicar, yo supongo que a usted también le pasa, hermana Susi. Sí, yo entiendo, sí, sí, yo sé de lo que me hablas, porque es algo que fuera de lo normal, o sea, que no, no entiendes cómo está hablando tu espíritu, si estabas dormida con el Espíritu Santo, sí, a mí me ha pasado, es muy bonito. Sí, es muy bonito, y algo muy sobrenatural y sorprendente, que tal vez, algunos no van a ser, si es sobrenatural, todo eso es sobrenatural, entonces, tenemos que, que despegarnos un poco, miren, para poder hacer más real al Espíritu Santo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, o sea, la lógica, tenemos que hacerlo a un lado, la lógica. Nada de lo que nos pasa es lógico. Exactamente. Nada de lo que nos pasa es lógico. Si vamos a estar siempre agustando la lógica, todo, pues va a ser muy difícil que nos hable, que él se manifieste, pero si dejamos la lógica por un lado, lo terrenal por un lado, y nos damos cuenta que tenemos un Dios sobrenatural, ese espíritu, él es espíritu, entonces, todo lo, nuestra relación con él, así va a ser sobrenatural, en el espíritu, entonces, así le habla mi espíritu, como no lo sé, pero él me da instrucciones cuando estoy dormida, y ya me despierto, y muchas veces recuerdo y le digo, Espíritu Santo, dormida, me diste esta y esta instrucción, o me diste cosas de algunas personas, me revela algunas cosas de unas personas mientras yo duermo. Entonces, así es él, pues, creo que es todo, hermana, lo que les puedo decir. Ay, es que ha sido un testimonio hermoso desde la primera vez, cada, cada video ha sido hermoso, el Señor te ha usado grandemente, y yo sé que todo esto va a ser de bendición para, para las personas que estén en testimonio. Te agradezco, Miriam, tu disponibilidad, agradezco al Espíritu Santo que te trajo a mi vida también, porque hemos sido un complemento muy bendecido, la una para otra, yo he sido muy bendita por ti, y yo le agradezco mucho a Dios por tu vida, por tu ministerio, y por todo lo que todavía va a ser en tu vida. Se lo agradezco, y que sea estos testimonios de bendición, y que vean sobre todo, que el Espíritu Santo es una persona, y es real, es más real que lo que vemos. Te lo agradezco, y si quieres, a mi invitada especial, el video. Amén, este, no, pues, muchas gracias, primeramente al Señor, verdad, por, por esta oportunidad, la verdad, no me imaginé que, que yo fuera a dar mi testimonio así, este, y le agradezco a Dios porque me, él es el que abre las puertas, y él es el que la cierra, este, que me abrió esta oportunidad, y a usted también por su tiempo, verdad, y, y pues que también usted se ha prestado para, para estar allí al lado mío. Muchas gracias a usted y al Señor. Ok. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bye.